Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, ya estamos por acá con Jeffren, como vieron, ya se va adelantando el trabajo. Miren, pues, aquí se van a hacer los otros dos cuartos. Ya vamos, como les dijera, agrandando la casita, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quería. Quería que fuera de cuatro cuartos, digamos, dos dormitorios, sala y cocina. Entonces, gracias a Dios, miren, ya empezaron aquí a hacer los otros dos cuartos. Bueno, ahorita lo que tienen es fundido, acaban de fundir acá. Hace poco empezaron estos cuartos porque yo había decidido hacer dos al principio, pero poco a poco ahí, primero Dios, ¿verdad? Este, voy a hacer los cuatro. Entonces, ahí poco a poco vamos a ir, aunque se va a llevar tiempo para terminarlos. Pero igual, yo así quería, ¿verdad? Entonces, este, se va a hacer así. Y como les digo, poco a poco con el tiempo se van a ir terminando. Pero sí, gracias a Dios ya tengo la oportunidad, ¿verdad? De poder seguir. Y primero Dios termina aquí mi casita para mi hijo, para mí. Y pues, por si mi familia, mi mamá, mi hermana y mi hermano se quieran venir también, ¿verdad? Pero, si no, pues, vamos a ver cómo les hacemos aquí. Pero ellos sí están tomados en cuenta aquí de que se pueden venir conmigo para no estar solitas con el nene. Entonces, así es como va. Ahorita van a, van a fundir aquí. Miren, pues, se va a caer, me viene. Se va a caer, me viene por acá, miren. No sé si se sigue el pantalón. Ay, ojalá que no me lastima tanto solo la mano, mi Dios, me doble. Pero. Ay. Bueno, entonces, así es como está aquí. Él es el primo de mi mamá, entonces, él consiguió ayudantes para que le den a hacer el trabajo, porque así es algo grande el trabajo, entonces necesita bastante ayuda. Y como él dice que quiere terminar luego, entonces, este, consiguió dos ayudantes más. Entonces, aquí ya está como, están trabajando, vamos a ver para dónde más me paso, a ver si no me caigo otra vez. ¿Cuál en esa regla? ¿Cuál en esa regla? ¿Cuál en esa regla? Se volvió en la regla, tú lo viste a levantar. Ajá. Entonces, así es como se sigue por acá. Ahorita. Ajá. Ahí va a ir lo que es la otra puerta. Ajá. Ahí va a quedar la, entonces ya cuando lo lleven así más alto, entonces sí. Pero por el momento, así es como va el trabajo, pero sí lleva, lleva tiempo para, para hacerlo. Entonces, ahí, por eso hay varias personas aquí. Pero, como les digo, primero ya es poco a poco, se va a ir haciendo, se va a ir terminando. Y a ver cuánto tiempo más o menos, este, está todo listo, aunque después de levantar las paredes, pues, queda luego enlaminado, repeivo, piso, detallitos así. Las puertas, ventanas, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, así es como, como va y no sé cuánto tiempo se va a llevar, perdón. Y por acá va a ser, va a ser el baño, la regadera. Ahí, vamos a ver dónde. Eso es fácil que se vea, ahí vea. Este, y acá. Entonces, aquí en este espacio se va a hacer el baño y la regadera. Y aquí el otro cuarto, ¿verdad? Está por acá, vea. Me dijeron varias personas que buscara un diseño bonito y todo eso, pero como yo así lo quería, entonces así le dije. Este, tal vez algunas personas van a decir que quedó feo, que no quedaron así bien, como les dijera, los cuartos no quedaron así bien, que se necesita un, como me dijeron, un plano, que consiguiera un plano donde los cuartos estuvieran bien diseñados, así por dentro y todo, ¿verdad? Entonces, pero como les digo yo, así está como los quería, dos cuartos a cada lado y en medio un pasillo con el baño y la regadera al fondo. Entonces, así está como lo pedí y así está como ya se inició y se seguirá haciendo para que todo termine. Y ya, al estar terminado, entonces sí se va a ver bien, bien como, como está, ¿verdad? Y como quedaron. Pero la verdad es que sí, yo así lo quería, entonces así lo pedí. Porque hay varias personas me comentaron, ¿verdad? Que buscara un diseño bonito y todo eso, pero no sé, no sé por qué, pero yo así, así lo elegí, así lo quise y así les dije. Entonces, así es como lo están haciendo. Y aquí van a fundir ahorita, después van a empezar de nuevo con la pegada del blot. Quedó como la mitad del terreno, los cuatro cuartos. Quedó espacio como la mitad del terreno. La verdad que sí quedó bastante espacio, aunque también estaba pensando, ¿verdad? Y me dijeron aquí que podría hacer un baño afuera, casi a donde está aquel que hicieron para usar ellos, ¿verdad? Y para usar mi mamá y nosotros cuando venimos a lavar. Bueno, ahorita casi no hay donde tender ropa, entonces ahorita ellos son los que usan más el baño. Y pues ya cuando se termine, entonces ya se podrá usar el otro. Y puedes lavar y tender la ropa aquí también. Entonces, así es como vamos por acá. Bueno, pues sí, ya les mostré ahí, Noemí, cómo va la construcción, ¿verdad? Pues es que sí, ella se paró muy en la orillita de ahí, ¿ve? De la zanja que están haciendo. Ajá, de allá. Vaya que ya va secando algo. Si no pegada, te hubieras quedado también. Ay, no. Ya toda vez sí, ¿eh? Pero la mano, ¿sabes cómo la puse? Fíjate. Y me dolió en el ratito. ¿Ahorita ganó? No, no, pero... Bueno, entonces, como ven, ya así va quedando la casa. Gracias a Dios, Barba, ya se inició y esperamos, ¿verdad? Terminarla. Sí. Porque, como les dije, yo quería cuatro cuartos. Y pues habíamos iniciado con dos, pero... Este, a la vez, no sé, semblaba muy pequeño y no iban a caber cosas así como yo. Yo quiero, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es un cuarto para mi nene. Aunque ahorita también no se va a quedar solo todavía. Sí. Pero que ahí están sus juguetes, sus cosas. Solo con los juguetes va a llenar el cuarto. De veras. Sí. Y pues el cuarto mío. Este, la sala. Y la cocina. Que es un... Bueno, la cocina es lo más necesario. Ajá. Sí. Pero para que quiera bonito. Pero, ajá, sí, para que todo vaya así, digamos, junto, va. Y aquí se necesita más, ¿verdad? Porque como es frío, entonces es mejor todo adentro. Para no salir afuera o algo así. Igual el baño está ahí al fondo. El baño y la regadera van a quedar allá. Un cuarto allá. Bueno, estos dos cuartos los voy a... Pues yo pienso utilizarlos, ¿verdad? El del fondo para la cocina y este para la sala. Y aquí los dos es dormitorio. Ah. Eso es lo que estoy pensando yo, ¿verdad? Pero como les digo, hasta terminar de acabar, entonces se va a ver bien, bien, ¿verdad? Como, como que va a quedar ahí. Ajá. Pues por el momento, así se acomodamos, así como les digo, siempre. Gracias, ¿verdad? Todas esas personas por el gran apoyo que nos brindan. Y pues, sí, para mí, pues, es un gran apoyo, es una gran ayuda con que miren los videos, ¿verdad? Entonces eso es lo que les pido yo, ¿verdad? Que nos ayuden, que nos apoyen ahí viendo los videos. Y si pueden, que los compartan, que dejen su like. Y que dejen sus comentarios también, ¿verdad? Este, pues, con eso ustedes les darían bastante. Ajá. Y pues, como también tal vez a algunas personas, en verdad, no les va a gustar que no tomen cuenta que como querían que me dijeron que usara un plano, sí, un plano, creo que es, donde, para que se diseñara bien la casa. Pero como ya les dije, ay, que yo así lo quería. Que este fue mi gusto, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya sé, dos cuartos de aquel lado, todos aquí, el pasillo en medio, y el baño y la regadera, al fondo. Entonces, tal vez alguna de ellas, ah, sí, que tan feo que todo eso, ¿verdad? Pero, cada quien tenemos gustos. Sí, eso sí. Ajá. Este fue mi gusto, aquí lo hice yo. Aquí me dijeron que me hiciera diseños, me hiciera casitas, así, para que yo tuviera una idea de cómoda. Pero, no, bueno, yo no quise hacer tanta cosa, ¿verdad? No quise buscar ni nada, no quise. Tengamos un lugar donde poder estar, como me dicen muchas personas, donde ahí esté, sin que nadie me diga nada. Si quiero, yo salgo, si no, no salgo, yo si quiero, yo estoy aquí, si no, no, y así. Entonces, ya, y ya siento yo que me voy a sentir más libre, más feliz, más contenta aquí con mi hijo, tranquilo. Y, pues, miren, este va a ser el patio que va a quedar para el nene, ¿verdad? Como les dije, también quiero, quiero hacerle como su parquecito de juegos, para que él no se aburra, para que no se supera estar aquí encerrado. Pero, igual, ¿verdad? Adentro va a poder estar jugando también, y viendo tele, viendo sus caricaturas, jugando con sus juguetes, y, ¿no? Sale aquí afuera, corre, andar para ahí, para acá. Y, pues, primero, ¿verdad? Más después, comprarle sus juegos para que él pueda jugar aquí. Y él, como él es solito, ¿verdad? Está acostumbrado a jugar solo, aunque allá en la costa sí juega con el nene, con Jaden. Pero, yo siento que él juega bien solito, porque ahí en la casa, ¿verdad? Ay, perdón. Ahí en la casa juega tranquilo. Sí, ajá. Entonces, él tarda jugando, sino viendo sus videos, ya después le da sueño, se duerme. Y, a veces, que sí anda todo aburrido, ahí lo sacamos a caminar y ya se le pasa. Ajá. Entonces, siento que aquí va a estar tranquilo, va a estar feliz, es verdad. Va a sentir libertad aquí. Sí, sí, porque lo bueno que sí, va a quedar despacio aquí. Sí, queda bastante despacio. Yo miro que quedó como una mitad de arreglo, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Pero sí, va a haber espacio. Sí, hay bastante espacio. Es suficiente espacio para ahí. Y, pues, ya después voy a sembrar mis plantitas ahí en abierta. También tienes que sembrar flores, para que se vea bonito. Ajá, sí, la salida es verdad, para que él tenga todo el campo aquí por el medio para jugar. Y también quiero sembrar unos árboles frutales, así como manzanas. Ah, sí. Ahí está la manzana, el durazno. Y también por si algún día quiero poner una hamaca y lo puedo poner. Sí. Entonces, como a veces hay mucho calor, ¿verdad? Ajá. Entonces, estaría calidado una hamaca. Pero ya en este tiempecito, sí, ya viene el tío. Ahorita, siempre ya de febrero en adelante, ya vuelve el calor. Sí. Ajá. Y como a la nena le gusta la hamaca, entonces poner una hamaca aquí para que él se duerma. Y otra adentro también podría poner, ¿verdad? Ajá. Cuando así hace mucho frío o está lloviendo adentro. Entonces, por acá vamos a dejar este video. Como les digo siempre, muchísimas gracias por este gran apoyo, por este cariño y aprecio que nos tienen. Y pues, espero que nos sigan apoyando, ¿verdad? Viendo los videos, comentando, compartiéndolos y todo. Pues, gracias siempre. Y que Dios los bendiga y nos vemos en un siguiente video. Adiós.